Pero sí, también estoy ordenando, y de hecho lo voy a hacer, de tratar de detectar si eso sucedió. Dice el ministro de la Defensa que le ordenó al jefe del Estado Mayor Conjunto indagar sobre las recientes declaraciones que hizo el testigo criteriado con Clave Noé en el juicio de la Operación Cuscatlán, quien manifestó que miembros de la Fuerza Armada facilitaron a pandillas la venta de cuatro ametralladoras M60. De acuerdo a Merino Monroy, las investigaciones sobre ese caso vienen desde el exministro Munguía Pallés. Y con lo que él ha dicho, pues lo que nosotros manifestamos es que si pudiera proporcionarnos más información, nombres o grados, lugares más exactos de lo que sucedió, eso nos va a facilitar a nosotros ser más rápidos para la investigación. El titular de la defensa fue claro en decir que si encuentran algún indicio de colaboración con los pandilleros, remitirán el caso a la Fiscalía General de la República. Mientras las investigaciones avanzan, aseguró que han tomado medidas de seguridad para controlar el hurto de armas del Ejército. Inspecciones periódicas que se hace el armamento, se verifican la serie del armamento, se desarma porque en el pasado hubo casos en que el fusil estaba ahí colocado en el armero, pero ya no tenían ningún mecanismo al interior. En otro tema, confirmó que en las próximas semanas ejecutarán un despliegue de 408 militares a quienes se le sumarán agentes de la Corporación Policial en los departamentos de Santa Ana y San Miguel, donde delincuentes han incrementado las muertes violentas. De acuerdo al ministro Monroy, actúan como represalia al Plan Control Territorial. Entonces eso es lo que ustedes van a presenciar en las primeras semanas de noviembre, la conformación de patrullas con características diferentes a las patrullas que tuvimos en los 22 municipios con los cuales iniciamos el Plan Control Territorial, porque el área suburbana y en el área rural es hacia donde se va a orientar este esfuerzo. Adelantó que en enero próximo más reclutas saldrán a las calles para reforzar las tareas de seguridad en todo el país. Y así totalizar la cantidad que solicitó el presidente Nayib Bukele en el marco del lanzamiento del Plan Control Territorial. Y los mil que ingresaron el primero de octubre. Entonces esos que ingresaron en octubre estarán saliendo en enero y eso nos completan los 3 mil. Entonces lo que hace falta para los 3 mil son los que van a ingresar en el mes de enero. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. El Noticiero, Lidia Magaña. ¡Gracias! Gracias.